Bueno pues ha llegado el momento de trabajar uno de los temas exclusivos que tenemos en este 2022 y bueno pues hoy vamos a trabajarlo una vez más con toda la gente que nos acompaña ese tema es algo de la música que también nos han obsequiado algunos grupos musicales, algunos DJs y bueno pues hoy tenemos esta exclusiva para todos ustedes, esperemos a su agrado vamos a la pista, vamos a bailar esta bonita cumbia que bueno pues hoy hemos estado trabajando ya en algunos lugares y ha sido todo un éxito, así que vamos a dedicárselo para todos y cada uno de ustedes Perdóname pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Se llama Me Haces Mal Esa es la música de DJ Ezequiel Escucha su ritmo, escucha su sabor No los pides de mí Vámonos a la pista, bailamos Venga la cumbia Así dice Seiseta Volví a cantar Esa canción Sonido rayo El tiempo cabe en tu reloj Venga el ritmo, venga el sabor esta noche dice La libertad me mata Y siento que me hace bien ¿Cómo dice, cómo dice? No está tan mal Algo del grupo Los pides de Ramírez Venga el ritmo Venga el ritmo Pero no estoy para volver a despertar Sonido rayo Venga la cumbia Mira mi ritmo, mira mi sabor esta noche San Bartolomé Volví a cantar Ha sido bueno, ha sido cosa Esa canción Sonido rayo Sonido rayo El tiempo cabe en tu reloj Volví a creer La libertad me mata Y siento que me hace bien ¿Cómo dice, cómo dice? Escucha, escucha en la lección Compadre Esto ya fue Perdóname Pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo La cumbia Ya me hiciste mal Te miré y al parecer ya no hay lugar Ahí desaparece, famoso Sí Óyelo ¿Cómo dice? Ahí está para la señorita Laura Hoy ya presente Wow Famoso Óyelo Ya llegaron las cámaras de misa La libertad me mata El bebe Me hace bien ¿Cómo dice? No está tan mal Poder decir Esto ya fue Perdóname No estoy para volver a despertar cerca tuyo Venga la cumbia Ya me hiciste mal Ya me hiciste mal Hoy te miré y al parecer ya no hay lugar Ningún lugar para mí Ya se va Ya se va, se va la cumbia Muy contentos por toda esta gente que hoy nos acompaña Y que bueno pues ha estado aguantándonos A pesar de las circunstancias que estamos viviendo Bueno bueno Hoy vamos a tratar de pasar una noche de lo mejor en compañía de toda la gente que está Desde manteles largos celebrando con nada más y menos la festividad del Santo Niño de Atocha Muchísimas felicidades para toda la comitiva organizadora Gracias por ver el video Travelers on an unending voyage of discovery A voyage fueled by desire to know our true calling